Hola amigas y amigos de un lugar de literatura estamos iniciando la tercera entrega de lugares y monumentos un compilado de fotografías sacadas por mí mismo y donde muestro lugares y monumentos emblemáticos recopilados en los distintos viajes que he realizado alrededor del mundo y donde también intento hacer una explicación acerca de la historia y significado de estos monumentos pues bien vamos a iniciar el vídeo con una fotografía de este interesante edificio que es el cabildo de buenos aires argentina ubicado frente a la casa rosada en la plaza de mayo el cabildo de buenos aires fue el lugar desde donde se gobernó la ciudad en el período colonial también aquí funcionó la real audiencia de buenos aires principal tribunal de apelación en la época de la colonia a partir de la revolución de mayo de 1810 gobernó a la junta de gobierno hasta su disolución en 1821 y sirvió como biblioteca pública y también como cárcel hoy está convertido en el museo histórico nacional del cabildo y la revolución de mayo esta es una fotografía sacada en la plaza de amalienbor en copenhagen dinamarca la guardia real danesa es un regimiento de infantería del ejército danés y fue fundada en 1658 por el rey federico tercero tienen la actualidad dos funciones es una unidad de infantería de línea y al mismo tiempo la unidad de guardia y ceremonial de la monarquía danesa el uniforme ordinario de la guardia real mientras está de servicios de color azul oscuro su uniforme de gala es muy similar a la de los regimientos de infantería de la guardia del ejército británico guerrera roja pantalones azules y morreón de piel de oso junto con el simbólico sable de infantería incorporado tras la guerra de sleswig en 1848 esta es una vista de la ciudad de estocolmo suecia fotografía sacada desde las afueras del palacio real ubicado en la isla de gamla stan a pocos pasos del parlamento sueco estocolmo es la capital y ciudad más importante de suecia en las que reside casi un millón de personas y 2.4 millones en su área metropolitana la ciudad está compuesta por 14 islas donde el lago mala desemboca en el mar báltico en el este de la ciudad y a lo largo de la costa se encuentra la cadena de islas conocida como el archipiélago de estocolmo la ciudad fue fundada en 1252 por el estadista birger yal es también la sede del condado de estocolmo el fuerte de sao marcelo también conocido como forte dumar o fuerte de nuestra señora del pueblo se encuentra en salvador de bahía brasil construido en los primeros años del siglo 17 con el objetivo de defender a salvador de enemigos extranjeros de estilo renacentista resistió a las fuertes emociones registradas en los libros de historia de brasil fue ocupado por los holandeses en 1624 cruzó la guerra de la independencia sirvió como prisión política durante un largo periodo con el sello de patrimonio histórico y artístico nacional conquistado en 1938 no es por casualidad que todos quieran visitarlo el espacio pasó por varios intentos de recuperación para permitir el acceso a los visitantes lo que ocurrió durante un corto periodo de tiempo ya han funcionado museos con restaurantes y tiendas de souvenirs sin embargo desde 2011 que la fortaleza se encuentra cerrada este es el palacio falabella ubicado en la avenida pedro de valdivia en providencia santiago de chile es un edificio de estilo neorrenacentista construido en 1924 en la actualidad en la sede de la ilustre municipalidad de providencia y fue declarado monumento histórico nacional por el decreto número 737 del 10 de julio de 1998 este símbolo arquitectónico fue construido por don armando falabella dueño de la sastrería que hoy es la multitienda con su apellido falabella según datos de la municipalidad falabella compró el terreno al arquitecto josué smith en 1924 para construir una casona familiar diseñada por el arquitecto italiano guillermo mansell esta es la escultura rieles de verónica hasta buruaga ubicada en la estación de ferrocarril de caldera región de atacama en chile la obra data de 1999 y está conformada por 14 fragmentos de rieles reciclados que se alzan progresivamente naciendo de una base hecha con durmientes y suelo de conchuelas la figura en su totalidad es de gran movimiento aludiendo a la figura histórica del tren de la espera y el paso del tiempo así como la importante historia férrea de la región se cree un fuerte compromiso con el edificio declarado monumento histórico y con el entorno urbano esto se traduce en una propuesta armónica con su entorno creando un espacio escultórico con la presencia del mar la costanera en la estación que acoge a los habitantes de esa región este es uno de los cuatro leones base del monumento al almirante nelson en la plaza trafalgar de londres inglaterra en efecto en la base de la columna homenaje al almirante nelson de la plaza trafalgar se encuentran cuatro majestuosos leones que representan las cuatro victorias del almirante nelson trafalgar nilo cabo de san vicente y copenaille fueron esculpidos por ser edwin lancer y añadidos al monumento en 1867 están hechos de bronce fundido proveniente de los cañones de la armada francesa que cayeron en la contienda cada uno pesa más de siete toneladas esta es una vista del teatro solís de montevideo uruguay el teatro solís es el principal teatro de uruguay ubicado en la ciudad de montevideo inaugurado en 1856 el teatro es uno de los escenarios más importantes del país con una capacidad para 1500 espectadores aproximadamente está situado en el barrio de la ciudad vieja y su entrada principal es por la calle buenos aires la fachada principal del teatro solís tiene similitudes con la del teatro carlos felice de género la sala tiene forma ligeramente elíptica como la de la sala del teatro de la escala de milán aunque el interior del solís guarda una similitud notable con otra sala italiana el teatro metastasio de brato cerca de florencia la sala posee las características típicas de los teatros líricos con platea de cuatro anillos conocidos como tertulia baja tertulia alta cazuela y paraíso vista de las paradisíacas playas de punta cana localidad situada al este de la república dominicana en la provincia de alta grasa en esta localidad se ubican los complejos hoteleros en punta cana se encuentra el aeropuerto internacional punta cana el principal aeropuerto del país situado unos 30 kilómetros a las hacia el interior en la carretera que lleva desde iguay hasta la romana este aeropuerto recibe el 64% de todos los vuelos que llegan al país por lo que recibe más pasajeros que el aeropuerto internacional de las américas situado en santo domingo administrativamente punta cana es un distrito municipal perteneciente al municipio de iguay bajo el nombre de distrito municipal turístico verón punta cana por último quiero terminar el vídeo con una vista de mi ciudad santiago de chile y del río que la cruz el río mapocho es un curso de agua de la región metropolitana y el principal de la ciudad nace en el cerro el plomo de la cordillera de los andes y desemboca en el río maipo como principal tributario se extiende en sentido noreste suroeste y cruza 16 comunas lo barnechea vitacura las condes providencia recoleta independencia santiago renca quinta normal serronavia pudagüel maipú padre lustado peñaflor talagante y el monte muy bien mis queridas amigas y amigos me despido y espero les haya gustado esta tercera entrega de lugares y monumentos y les ruego estén atentos a futuros vídeos quieres que iré subiendo en mi canal que estén muy bien